Por favor, Nicolás, baja Canovio, invalida todo el árbitro, invalida todo el árbitro del partido, me parece que está marcando finalmente que en la zona del área de Liverpool marca penal, me parece, ah, me parece que termina marcando efectivamente había mano de nombre de Liverpool, marca penal para Peñarol en la hora del primer tiempo, Franco Sí, en el momento que venía el centro y la pelota llovida para Canovio aparece una mano de Gonzalo Pérez es lo que termina sancionando Esteban Ostojic en la hora del primer tiempo, Zeppelin y Peñarol tendrán la oportunidad de ponerse en ventaja sin fluir su juego, lo había tenido el anterior Torres y ahí tenemos la repetición, finalmente Pintos, la baja Canovio y después sí, pega en la mano derecha Te Pinto finalmente, penal bien sancionado por Ostojic, penal para Peñarol en 46 Smart Drone Servicio Técnico en Electrónica, te brindamos una solución rápida y segura cambio de pantalla y batería en el día y mientras esperas, te invitamos un café Nueva Palmira 1708-09478-2651, seguinos en Instagram, Smart Drone Oficial Uruguay Se va a pegar, Zeppelin y es la última de este primer tiempo, cerrar contra la Welfi Opticabrioso, calidad, responsabilidad y los mejores precios avalan nuestro servicio Bromo, trayendo la receta médica tenés un 20% de descuento contado Te esperamos en San José 1260, teléfono 2902-5051, Opticabrioso Centro de Lubricantes, Lubricentro, cambio de aceite, filtros, alineación y balanceo Tu auto siempre 0 kilómetro, espinillo 1521 a pasitos de Burgues y Boulevard 2200-5342 Horario XXL con el estacionamiento de 6 a 20 horas, centro de Lubricantes Le va a pegar Zeppelin a la pelota, señores, ya estamos prácticamente en 48 minutos de esta primera parte Me parece que es el penal y se termina Se demora una eternidad la conversación del árbitro Toschichi con los hombres de Liverpool Le pide que esté afuera del área Lentineni que bailotea para un lado y para el otro, sacude sus manos La izquierda y la derecha como si fuera el arquero de Cacho Bochinche Ahora sí, pita Toschichi y por lo tanto le va a pegar Zeppelin y corta carrera ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Pablo, Zeppelin y la pelota que fue al ángulo superior izquierdo de Lentineni Que apagó a tirarse justamente a ese palo pero no se movió más allá de algunos centímetros Y por lo tanto terminó colocándose el rebate a los 48 minutos del primer tiempo En el fondo de la red para la última de la primera parte Polémica mediante Peñarol Pasa a ganar en su campeón del siglo el Mancha 1 Liverpool 0 Zeppelin y el penal transformado en gol ¡Gol! Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Sin ser el gran partido de Peñarol Sin ser el gran partido de Zeppelin Sin ser lo que quiere la diera Peñarol había sido levemente superior al Liverpool En esta primera parte justifica el tanteador Zeppelin Tomó la responsabilidad como lo viene haciendo en los últimos partidos Sacó un remate fuerte Hacia el vertical izquierdo Del arquero Lentinelli Peñarol pasa a ganar Penal bien sancionado por Otojic por la mano de Pintos Zeppelin lo cambia por gol Y creo que en este primer tiempo no va a pasar mucho más Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM